Chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis tenemos de fondo el tema dinámico de The Last of Us que han recibido algunas personas por correo electrónico de Sony por lo que veo no han recibido el 100% de los usuarios y simplemente este vídeo era para enseñaros como es este tema en movimiento como veis las ramas se mueven y no sé si llegaréis a ver la sangre que cae de la mano del muerto, infectado o sin cabeza y bueno pues nada quería enseñaros esto y que dentro de una semanita ya tenemos en nuestras manos este gran juego que le ponen unas puntuaciones extraordinarias a 9, 10, 8,5, 9,7 excepto ese 7,5 de Polygon pero bueno por lo demás está todo muy bien así que nada cuando tenga ya el juego un unboxing unas partidas multijugador y la historia la subiré tranquilo que no haré spoiler ni nada subiré en mi canal y la gente que quiera verla la veis y la que no, no la veis bueno chicos espero que os haya gustado este tema dinámico y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chicos, adiós